Acompáñame al misterio, ven a hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estresor Acompáñame al silencio A charlar sin las palabras A saber que estás ahí, yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo, de abrazarnos sin contacto Nuestro sitio, yo en el mío, como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contra la luz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para tener en arde a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Y así quererme como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a decir sin las palabras Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contra la luz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el invierno Y si te siento divertido Y no sé que no estarás contigo A un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A apagarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contra la luz Acompáñame a pensar en mí para vivir por esta vez Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo con esta soledad Acompáñame a estar solo con esta soledad Dejéme, dejéme de ir Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me puse cuando me necesitas Nadie me congreso no sabrá Que di todo lo que no se da Y ahora tú te vas, pasito emocional Acortándome la vida, agachando la mirada Y ahora tú te vas, si yo Que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurás Y tú te vas Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has sido Si te has pensado y ahora me echas a conmigo Y ahora tú te vas, pasito emocional Acortándome la vida, agachando la mirada Y ahora tú te vas, pasito emocional Y ahora tú te vas, si yo Que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurás Si tú te vas, pasito emocional Por más que busco, no encuentro razón Por más que intento, no puedo olvidar Eres como un hallazgo que abre en el fondo de mi corazón. Música 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 Música